Otro videote, Dios, sin quererlo ya me sale De la Ralson, ¿esto de qué año es? Y vayan viendo a ver si es lo que yo digo o no Yo digo que esa bici es la mejor del mundo Pero claro, porque yo lo diga, lo que yo diga no vale No vale para nada, paro Dios, que ruidera Esto parece una maca Esto parece una maca Una maca de esas de la abuela del pueblo Me ha reventado los brazos Me ha dejado los brazos que parecen otro Por saber si es su bici o no El problema de la Rocky es que Si la prueba es bien probada Ya no va a dejar de pensar en ella No, 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 déjame ir Ha sonado a hierro Vamos a ver qué hemos hecho Mirar como llora Otro roto Comprar X2 Float O con algo que sea semeje A una Crafty Nunca en la vida podrá seguir a una bici de estas En terrenos en durero oscuros Hey, ¿qué pasa? Aquí vamos un día más En Murcia con los murcianos Vale Yo hoy tengo poco que hacer Porque llevo un trancazo Llevo una semana sin salir justa Con un resfriado de estos Muy fuerte Con una gripe Con bastante level Y me ha dejado muerto Desde el sábado pasado Hoy estamos a sábado Y desde el sábado pasado No he podido salir Luego ni a la calle Muerto Así que Nada, voy a Ya que llevo atraso de vídeo Caray, ya no tengo ningún vídeo Eso no me ha pasado casi Una vez o dos Me ha pasado Pero bueno Es hora de ir Cogiendo energía y fuerza Y seguir haciéndole kilómetros a la rookie Que la dejé con 250 Y no hay narices De hacerle kilómetros Así que Vamos con esta gente Me lo tomaré con calma E iré por detrás Más bien Porque Es nada que me subo de pulsaciones Que empiezo a toser Y he hecho el hígado Pues la verdad es que voy perjudicado Pero bueno Algo saldrá Seguramente Vamos a darle Vamos con mi querido Javi A ver si no me metes Hoy mucha candela Que voy flojísimo Estoy tomando antibiótico Y el antibiótico También te Te resta energía Te consume Bueno Buena, buena Buena Tenía ya Ganas De pillar la rookie Para que La bici que más felicidad me ha dado Y me ha dado hasta ahora Cuidado Cuidado con ese cambio Javi Para 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 Antes que partir Cuidado 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 Hola Javi ¿Dónde está Javi? Es que hace frío Estaba aquí Bueno, hoy videotest Otro videotest Dios, sin quererlo ya me sale Es de la Ralson ¿Esto de qué año es? ¿2021? ¿21? Bueno, pues el videotest Realmente Bueno, os voy a hablar un poco de ella Pero como hoy no estoy Para expulgar ninguna bici Es llevarla realmente Por llevarla un poco Y ya está La idea es Que la va a coger En la Rocky Porque Recordad que la Rocky Bueno, ahora lo explico La Rocky es una Realmente una bici de test Que estoy llevando yo Durante un tiempo Y este señor Puede ser que le interese Lo que dice Que está muy grande Muy tocha Una bici muy Largona Y que él necesita Una bici más juguetona Así que también Pues está bien Que vayan probando la bici Por aquí en el canal Y vayan viendo Y vayan viendo A ver si es lo que yo digo Yo digo que esa bici Es la mejor del mundo Pero claro Porque yo lo diga Lo que yo diga No vale No vale para nada Claro Dice Javi que porque me la han dado No me la han dado Me la han dejado Bueno Pues vamos a ver Venga Iré detrás de él A ver como lo veo Ande vamos ¿Cuál estamos? Pues bien Aquí está Vale Aquí está Yopa Guau Guau Que pedro Dios Esto lleva muy poco aire Esto va grabando Esto lleva muy poco aire Y yo paso Y yo paso De darle brío A esto Porque Le voy a meter Le voy a meter Una Una torta Estoy acostumbrado yo A hacer los apoyos Fuertes Y necesito aire Dios, ¿no ves? Está pellizcando Guau Lleva muy poco aire Esta bici Yo no sé cómo puede ir Y yo no sé cómo puede ir No, pero Es porque es bueno Porque cada uno Está más acostumbrado Yo estoy acostumbrado a llevar aire Y ya está Bueno, de momento Esta bici Decir de ella Que es un tren Un tren de largo Con varios vagones ¡Abajo! ¡Izquierda! Dios, estoy en todo Ha pegado un grito El compi Diciendo No la ha echado nunca por aquí Pues lo que noto de esta bici Es que es un tanque Que esto va a bajar Es la lleva nerviosa Lo estoy viendo La lleva nerviosa perdida Porque claro Está acostumbrado Hostia, no la metes esa Porque no te fíes Pero es que claro A ver Decir una cosa Después de coger esta bici Y lo blanda que va de suspensiones Y entonces coge esa Y eso irá Tú tranqui Eso irá para ti Echa un demonio Porque va dura De suspensiones El doble que es esta Y de Y de Y de esto de A ver si hablo De De suspensiones Y de Y de aire de cubiertas Si es que voy malo Me he hecho una porquería ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pero estás bien? Vale Y luego los ruidos ¡Guau! Eh El Boss Una vez que Estás acostumbrado Un motor tan silencioso Para bajar Como el de Dios Que ruidera Esto parece una maca Esto parece una maca Una maca esa De la abuela del pueblo O igual Es que la Rocky Es como es tan silenciosa Dios No me despido Esta bici Lleva muy poco Muy poco aire Muy, muy, muy Muy poco Es una bici Que te deja poco hacer ¿Eh? Te deja poco hacer Esta bici O sea Es una bici muy seria Y se te va Te va a recordar A la Mustache Pues bueno Sí En el mismo cajón Como ando diciendo En la metería Para que la La Mustache Pues Era un pelín diferente Esta La veo Muy Una bici muy seria Una bici Para nada más Que líneas recias Y Y de Jugueteo Y ratoneo Poco La verdad ¡Epa! Dios Que bruto Tío Hay gente bruta En la vida A ver Tus primeras impresiones Cuidado que viene un coche Primeras impresiones Pues Lo primero que es Súper juguetona Muy natural Muy natural La bici y el motor Cortita Cortita Que se maneja muy bien Lo único que va Muy dura de suspensiones Para mí Va muy dura de suspensiones ¿Qué te ha pasado? Me ha reventado los brazos Me ha dejado los brazos Que parecen que otro Pero vamos Me ha encantado Me ha encantado Lo cortita que es Y lo manejable que es Yo le he dicho Pero si esta va a echar un flan Esta La llevas Echa un flan Y luego la bici Que es súper Tochaca Y entonces la llevas blanda Esta bici es para llevarla Bruta Ya La llevas al revés ¿No ves? Mira Es una mercedora Si aquí la hago tope Eres muy bruto ¿Eh? Sí Me gusta mucho El ritmo cortito Y el ángulo de dirección Es el correcto Como esa El ángulo de dirección El ángulo de dirección Sí Es lo suyo Esa la puedes dejar Hasta 63 y medio No, no Es lo suyo El ángulo del cable va bien ¿Cómo? El ángulo del cable va bien Sí, sí El ángulo del cable va bien Perfecto El ángulo del cable va bien Me va a decir verdura Pero por todo lo demás bien Como haría Es decir, bueno, también Tú llevas el lacer ultimate, ¿no? Ah, no No, no El lacer normal Vale, el lacer normal Pero bueno Se lleva de la domaina A esta Se lleva un trucho Que también Pero bueno Esa Esa lleva Esa la suspensión Ya te digo que la lleva Duras comparado a esta Muy duras No, no Que me va a decir Si la mitad de la bajada Iba ya Muy tensionado Iba luchando con ella Porque iba rebotándome Y creo que no Que esto va rebotando Y pero vamos Me ha encantado el pedaleo Me encanta Vamos a hacer otra bajadica Y ya que te quede claro Si es tu vicio, ¿no? Es muy natural, tío Es lo que me gusta Muy natural Pero tanto el motor Como la manejabilidad, ¿no? Sí, sí, sí Es que no No te da la impresión De llevar una bike Tan como la mía Vamos Tan exagerada de larga De, de, de Cambia entre ejes La parte de atrás Súper larga Esta se maneja muy bien Muy bien Esto es hacerte a ella Te hace rápido Yo creo que en dos rutas Te hace rápido Lo único es que para frenarla Es más nerviosa Sí, sí Y te tienes que hacer a ella No es una bici Que yo porque estoy acostumbrada Estas bicis Pero no es una bici Que se la dé a un tío No, no, no Y es bueno O una tía A una persona nueva Y en un día Ya le exija la bici Es más Si no sabes montar en bici Mejor la mía Si no sabes montar en bici Más nerviosa esta, ¿eh? Sí, es mejor la mía Te va a permitir equivocarte más Sí Esta tiene mucho margen de error Bici de este Mucho margen de error Bueno, pues ¿quieres otra? ¿Quieres otra bajada? Sí, sí Vamos a hacerla Yo como digo Esta bici realmente Yo la llevo Pero el que esté interesado En saber lo que es una Rocky Porque le interesa A este hombre Es porque le interesa Con Rafa Con Rafa Dice que va a hablar con Rafa Este hombre es porque le interesa Pero bueno No quiere decir Si la prueba es para comprarla No Si la prueba es porque está ¿Eh? Es que no permite cerveza, Rafa Habrá que llevarle agua No, a última hora Cuando le cierre A ver si lo comento Más fácil Pues Eso Que yo tengo la bici Que cualquiera que quiera Que Lo único es que me tiene que dejar su bici Porque si no Si no dime tú a mí Cómo voy a Cómo voy yo a ir a la ruta Vamos, eh Eh El que quiera probarla Aquí la tiene Mientras que yo la tenga Esta y las demás que tenga Las puede probar Eh Si tiene curiosidad Por si Por saber si es su bici o no El problema de la Rocky Es que si la prueba es bien probada Ya no va a dejar de pensar en ella Ese es el problema Es lo que me pasó a mí Y es lo que yo creo que le puede pasar a todo el mundo Las suspensiones para mí Las ruedas para mí A ver Dice que ya no quiere la Rocky Ah, si la quiero así ¿Por qué? ¿Por qué no la quiere? Porque las suspensiones No va a la bici Y ahora mismo a mí Medita ni a mis pesos ni nada Vas muy desconfiado Y vamos a hacer una Muy desconfiado, ¿no? Vamos a hacer una bajada técnica Y yo prefiero ir con la mía Que la conozco para lo malo y para lo bueno Que no se fía De como yo la llevo No, es que tiene un mundo O sea, si no lleva una bici bien regular Tan diferente Es que no tiene nada que ver ¿Cómo va esta bici regular? O sea, nada Nada Parece que está Deportes diferentes Correcto Pero vamos La bici es un espectáculo ¿Tú quieres probarla? ¿A alguien le interesa una Rocky Mountain? No, yo la pruebo ¿Tú quieres probarla? Sí Pero para bajar de espeña perro Una bajada Que tenemos aquí Que se peñó un perro un día ¿La quieres bajar con él? Sí, sí Pues dale Hoy hay un vídeo prueba bici Venga, vamos que Javi se enfada Javi, ¿tú quieres probarla? La mejor bici del mundo Tiene un vídeo por ahí Que pone La mejor bici Porque no había sacado Porque no habían Porque no habían sacado esa Hombre, es que no va a ser esa toda la vida La bici Cuando yo la probé Era la mejor bici Era la mejor bici Que yo había probado Lo sigo diciendo Yo no digo una cosa y luego otra Esa es una de las mejores bicis Que he probado yo en mi vida La parte trasera Es vestida Como funciona Y más como la lleva Javi Con el muelle ¿Tú la llevas? La llevas duro, ¿eh? Ah, mira Yo he vuelto a una A una Y esta es la Samedi O sea, la Samedi La Game Esta es la Trail He vuelto a Mustache ¿Qué os parece? Vamos a ver cómo va esto Vamos, tía Vale Que llevo un susto Este lleva Lleva Pedal a doble cara Una cara automática Todo agravando No Qué pena Que no va a llevar Bueno Vamos a ver Vamos a ver La Samedi Esta La Trail 27 y medio Voy a dejarle un poco de cuello Porque En 27 y medio Me ha sorprendido Esta bici Cómo va, ¿eh? Y es la Trail Es de Trail Esta bici Vamos a darle un poco de espera Madre mía Y mira que no lleva ángulo de dirección casi, ¿eh? Agüita Guau, el freno de atrás Lleva la pastilla contaminada Y suena una barbaridad He bajado un poquillo Porque si no Él también se va a poner un poco Ahojón nervioso Va probando esa bici Que es nueva Y diferente para él Y así yo Disfruto un poco más de esta bici Porque la verdad Que me está dejando Que yo esto No sé Pero esto Es un juguete 27 ¿Será por la 27 y medio? Por la que Por lo que la noto Tan divertida esta bici Y yo creo que la había cogido Pero más de serie Pero Rafa me dejó una Bueno, vamos a darle Vamos a darle un poco Bueno, muy malo Y no No puedo darle mucho Pero Un poquillo Para disfrutarla Llevo el moco por el soba Por el soba Por el soba Por el soba Tío Llevo el moco Por el bigote De verdad Que asco Bueno Epa, epa, epa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Déjame ir! ¡Cabrón, tío! ¡Déjame ir! ¿Has hecho daño? No, no, no ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Qué cabrón! ¡Me has puesto la mano en el pecho! Y hoy va a pasar, eh! Espérate, se han enganchado aquí con la matanita Ha sonado a hierro Vamos a ver qué hemos hecho ¡Vamos! ¡Nada! ¿Te has hecho daño? Eso es lo primero No, no, no ¿Seguro? Yo estoy aquí ya parado, tío Ah, yo te he visto cabrón, cabrón Pero yo ya tenía el sitio Y me has pegado La mano al pecho Me has puesto la mano en el pecho Y menos mal que me he empujado un poco para abajo Nada, bueno, no pasa nada No se ha hecho nada la bici, eh Nada Y la tuya tampoco Pero la tuya No, pero la tuya no Yo la he librado Si ha sido la que he pillado Aquella con esta ¿Esto o es esto? No, eso es mío Eso es cosa mía Este es un sillín que es mío Venga, pues dale Nada, cosas Esto va grabando Cosas del directo Esto va grabando Lo digo tanto porque Llevo una semana sin hacer vídeo Y voy Dios ¿Y eso qué va? Si me meto ahí fuerte Menos mal A veces Vienen las cosas bien por algo Pasan las cosas por algo Si me meto ahí fuerte Me había pegado Y le había pegado a él Dios, si es que esta Esta bici de llevar Pedales A doble cara Es una locura Le había metido Un galletón De miedo No, si casi me la pego Lo que pasa es que no me he llegado a caer Porque he controlado Me ha empujado a la vida Y yo lo he empujado a él Y es como que Como que mi fuerza Al bajar Como que mi fuerza al bajar Y el estar parado Ha sido más fuerte Entonces lo he volcado yo a él A ver Me ha venido por razasco Que no lo hemos pegado Este estaba por ahí parado No Pero suelto Sin engancharte A él lleva Una cara de plataforma Y otra cara de enganche A mí eso me ha vuelto loco Me ha dado la bajada Y a él le ha dado la bajada Pues no lleva Es que cada uno Está hecho a lo que suyo ¿Qué te ha parecido la Rocky? Muy bien La verdad que Lo más parecido a una muscular Lo más parecido a una muscular Sí En el pedaleo Y la sensación Muy cortita La verdad que Cada vez que bajaba Me tocaba el culo en la rueda Claro Pero es muy cortita También no sé la talla que será Una M Una M A lo mejor yo llevo una L Si es que son pequeñicas Tú llevarías una L Pero la verdad que En general Muy bien Un 8 le daría yo sobre 10 Un 8 sobre 10 Sí Por el tema de Que no la llevas configurada Si no le daba un 10 Claro, claro Exactamente Es que al no llevarla configurada No llevo tampoco Y no llevas tu talla Los pedales Es muy corta Aún encima yo le llevo una potencia De 30-35 No es por echarle méritos Pero si tú pruebas Si tú pruebas Llevas la gama de entrada Lo único Esto que lo llevo Es el tope de gama Pero está en la Domain Sí No, pero si la Domain Se ha comportado muy bien Sí, sí En la bajada que hemos hecho Si la Domain no va mal No va mal Bueno, un 8 le das Vamos a darle De level Un 9 Vamos a darle un 9 Es que hay que probar Un 9 ¿Tú cuánto le das, friki? Yo no te la voy a valorar Porque no van mis sensaciones Bueno, pero tú crees Que es más o menos Yo creo que si la pongo a mi medida Casi casi la perfección Para mí Para mi gusto Para mi gusto es mi conducción Javi, lo malo es que lleva plataforma Y ahora no vamos a estar Es que las calas son para paquete Las calas son para paquete Javi y sus gracias Es chistoso Es que está aprendiendo a hacer reír Como tiene dos crías Estás aprendiendo a hacerle reír Con los patitos El papadedos El papadedos No, la pepa pi ¿Eso está aún? ¿El que el papadedos? No, la pepa pi no La bici se va a acabar Es que se va a acabar Es que se va a acabar David ¿La bici? Otro roto Mirar como llora Otro roto Comprar X2 Float Que caen Caen como las moscas Con un matamosa No puede estar roto Si está recién hecho Está recién hecho ¿Quién te lo ha hecho? JR World? Sí Pues llévaselo Porque ahí Hay un problema Hombre Tú ves que ahora vas Es que eso no Ya Tú crees que eso Lo limpie Pues llévaselo Me dijeron No, no Hombre, claro Eso es reten Eso es Eso es reten No, me dijeron que la grasa de montaje Grasa de montaje tú eso Y lo has limpiado Y te ha vuelto a Eso es lo que me preocupa No, no, aquí va, aquí va Olvídate Eso es roto Eso es reten Puede montar una vez un poco Una vez un poco Pero es que eso Es que tira Es que tira gota Ahora que guasea con Javier Es que eso parece una Renault Un Renault 4 Sí, tío Eso parece un Renault 4 Y ese Renault en un almazón Si lo ha dejado ahí Eso gotea hasta abajo Todo flipado Vamos Vamos Jabilongui Eh ¿Qué va? ¿Por qué? Madre mía ¿Cómo te asustas? Mira, mira Mira, llevo la Llevo la Crafty detrás La Super Crafty Pero cuidado Oh my god Buenos días Bueno, llevo la Crafty Detrás La Super Crafty Que dice todo el mundo Casi todo el mundo Es la mejor Una de las mejores A ver, no tengo duda ninguna Pero Vamos a ver Qué le pasa En todo esto Javi, vamos Aquí Javi va Que yo voy relajado Y le voy sacando Pues Bastante 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 Son zonas Son zonas Son zonas donde Mira todo lo que me voy sacando Vamos Venga, vamos Vamos muerto Hola Bueno Vean Javi, vamos Javi es que es un poco Anti-Rocky Y ya que no la puede probar Más o menos Ve Ve lo que es capaz Ve que Le es imposible En bajadas de estas Seguir con una Crafty Con una Crafty Nunca en la vida Con una Crafty O con algo que se asemeje A una Crafty Nunca en la vida Podrá seguir a una bici de estas En terreno Andurero oscuro Nunca Solamente Si no lo crees Pues ponlo a la práctica Hombre, sí que es verdad Que tiene que ser El Los pilotos Tienen que ser Más o menos Del mismo level Vale Javi ahora Yo sé que va estresado Y yo voy aquí Cuidado Cuidado gente Gente para Bien Vale Vienen Vienen dos más Vale Venga Muchas gracias Te abrimos Javi un poco ya Ahí vamos Bueno Voy a abrirle un poco Y la Para que no se pueda abrir Cuidado Javi Hola Perdonad Tienen dos más Muchas gracias No se puede abrir hoy Bueno Nada Si no se puede correr No se puede correr Mira Rockgarden como este Mirad como esto entra Mirad como esto entra Vale Y Javi porque no lo he grabado Pero Javi Ahí pues atraganta Mucho más Que Esto que entra He hecho un tiro Él lo podrá decir Ahora Si Si quiere Hola Hola Ahora vamos 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 a abrirle un poco aquí con ganas Para que me da Me da Bueno Vale Vale Vamos a abrirle aquí con ganas Una comparativa Una 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 Crafty VS Rocky Mountain Y estamos hablando De una Tope Casi Tope de gama Muchos componentes Que lleva Son Tope de gama Bueno Ochea Vale Era un tramo muy Muy cortico Pero muy abierto de darle Que ahí esa bici Se defiende más Se defiende más que esta Pero como veréis Es un animalón La Rocky No es como No es que lo diga yo Es que Creo Que lo demuestro Dentro Dentro de Dentro de Dentro de Dentro Hola Dentro de un level Parecido Eh Que te ha pasado En los En los trozos cerrados Que la Rocky Tío Sale Echa un tiro Bueno la ruta de hoy Algo especial En la ruta de hoy Ya has perdido mucho He perdido el level ¿Y eso? No me lo digo Eso es la bici esa Que te has comprado Que te han dejado ¿Qué te pasaba en la cima? ¿Por qué no venías? Había gente Hay que respetar ¿Tú qué tal? Yo iba viendo lo que podía ¿Y lo que podía? No podía No es para menos No vas bien Vas poco a poco mejorando Voy aprendiendo Así está Y este va Este va para arriba Y este va para abajo Semana tras semana Eso es lo que nos pasa Los que Llevamos más tiempo A veces vamos más para abajo Que para arriba Pero bueno Hay épocas de todas Ah bueno Javier Te esperamos una cosa Los que van para arriba Son los desocupados Y los que van para abajo Los desocupados es verdad Yo llevo también Decir que bueno Además de que Por llorar Sabes tú que yo siempre Tengo alguna Siempre Esta vez que estoy malo Llego una semana sin salir Estoy bajo de defensas Por el antibiótico y tal Yo llevo ya un año No Es que cuidado Es que Javi Está compitiendo Javi está compitiendo La última carrera ¿Dónde corriste? En Cayusa de arriba En Cayusa ¿Qué Qué Qué puesto hiciste? De mi categoría A la general A dos Bueno venga De las dos Ya has dejado información De mi categoría El décimo El décimo El día en tu línea Más o menos Y de la general El 50 En la general El 50 Qué cutre Qué broma Ánimo La siguiente Quedará el 45 No es que Había level Y más la zona Levante Que ahí está Tu más pateado Ahí lo tienes Ahí lo tienes Claro Ahí es que hay mucho Enduro en Valencia Entonces vas ahí Que lo tienen Tienen todas las líneas Rabia Igual que si se vienen aquí Haces en Murcia Pues tú crees que vamos a dejar aquí Que se lleven en el podio Los de fuera A lo mejor A lo mejor Si se lo llevan Algunos Pero Va a estar la cosa renegada Ya te lo digo yo Entonces Es lo que pasa Es lo que pasa Que eran bajadas De ruta ¿No? Realmente No Pero eran bajadas De ruta De ruta De aquellos Es lo que estoy diciendo Que aquellos Muy concentrados Valencia O sea La región valenciana Está muy concentrada ahí Y eso lo tenían todo Lo tenían pulido Y eso se notaba ¿No? Además ¿Quién ganó? De allí No Bueno Ganó el Ginchu Pero en general No Ganaron gente que se dedica a eso Es que era campeonato A nivel de España Ah Era campeonato A nivel de España Ah Pero entonces Era puntual Para el campeonato De España Pero entonces ¿Pero ganaron De valenciano? No lo sé Bueno No Pero que sí Que cada día Hay más level Y más encima Pues si va a terreno De alguien Pues ya sabes Que está muy Hace un mes Que tenía en el track ¿No? Hace un mes Eso es trampa Eso sí que lo veo yo mal Eso es una de las razones Que a mí no me gusta Las carreras Deberían de ser El viernes Se sabe cuál es la carrera Y quien quiera que vaya el viernes A entrenar Y si puede ser el sábado El viernes por la tarde Que abran la carrera No pueden hacerlo Porque tienen que preparar Lógicamente Lo que vienen siendo Las listas Los listones Son las ¿No? Las balizas Y todo eso Eso no pusieron el viernes El viernes Sí Pero el track ya estaba Ya estaba compartido Y la gente de la zona Pues claro Tenía curtido aquello Claro Eso es trampa Eso es trampa No tiene Eso no es Hay que ir a vista A las carreras Yo cuando corría Yo cuando corría Cuando corría Que me gustaban las carreras Yo iba a todas a vista Y lo que salía Es salía Y ya está ahí fuera El trampa se debe de subir El mismo El día antes Un día antes El sábado El sábado para entrenar En los entrenamientos El sábado Porque sí que es verdad Que hay algunos drop Algunos dobles En algunas carreras O algo Que si no lo ves a vista Dices Hostia No le voy a tirar O te puedes caer Entonces ahí sí Era para entrenarla Era para hacerla Era para hacerla antes Una doble Claro, claro Por eso digo Pues tú vas a hacer el sábado El sábado Ves las líneas La que te pertenece hacer O la que quieres hacer Y ya el domingo Memorizas el sábado Y el domingo a darle Es como debería de ser pato Para mí eso es trampa Para mí Así no es merecido El que gana No es que Ahí se ha Ahí Se sabe El que más se la conoce El que más entrenas Las balleras Y ahí toda la semana Y eres de la zona Vas para allá Miernes Viernes Miernes Miernes Claro Eso es trampa Eso para mí es trampa Ahí no gana el Ahí no gana el mejor Que puede ser que el mejor gane Sí porque es el más atleta Pero Pero no es una No lo veo No lo veo legal Esa de esa manera Así que nada Lo siento mucho al que haya ganado Pero creo que no es un ¿No? Pedimos disculpas a quien haya ganado Pero creo que no es No, no Tiene su mérito Tiene hombre Claro que tiene su mérito Hay que ir Hay que hacerla Y no te tienes que caer Que el terreno está mal jodido ¿No? No te puedes caer Que a veces es peor A veces es peor Sabérsela bien Porque te confías de más Y luego tienes el error más gordo Pero ¿Qué es? Que Las carreras tendrían que ser A vista para todo Y ahí es donde A ver qué pasa A ver con qué te encuentras A ver qué te encuentras Se va viernes a entrenar Y sábado a correr En clasificación Y a tomar viento Claro Así es Si pudieran estar corriendo Un mes En el circuito Claro Al final Pues destacan los de siempre Claro Así es Bueno pues nada El año que viene a lo mejor Me voy con Javi alguna Que es que Javi está compitiendo Ya digo que no Él sale a entrenar No sale a darse una vuelta en bici A hacer el enduro Y a lo mejor si me aceptan su equipo De que va a correr el año que viene Corro con el Corro con el año que viene A ver cómo se da Bueno nos vamos Hasta luego Chau 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 Chau